¿Cómo es? ¿Cómo es un día a día de Sara Iborra en el ITQ? Bueno, pues en estos momentos, la verdad es que con lo de la pandemia estamos trabajando bastante online, pero bueno, el contacto con los doctorandos, el contacto con la investigación no se puede perder. Es estar en la brecha día a día, evidentemente. ¿En qué trabaja Sara Iborra? Bueno, pues mi línea de investigación va dirigida al desarrollo de procesos catalíticos para producir compuestos químicos de valor y biocombustibles a partir de materias primas renovables como son los residuos agrícolas o forestales, es decir, lo que se conoce como biomasa vegetal. Esta biomasa vegetal se puede separar principalmente en tres componentes, que son la celulosa, hemicelulosa y lignina. La celulosa y hemicelulosa son polímeros de azúcares, mientras que la lignina tiene una estructura aromática. Y en nuestra línea un desafío importante es el aprovechamiento integral de estos componentes a través de procesos sostenibles. Así nosotros en el Instituto de Tecnología Química hemos sido capaces de desarrollar catalizadores y procesos que nos permiten transformar de una manera integral el carbono contenido en estas fracciones en biocombustibles y compuestos químicos de valor. Por ejemplo, a partir de la celulosa y la hemicelulosa, que como he dicho son polímeros de azúcares, se han obtenido detergentes biodegradables, plastificantes, compuestos para materiales poliméricos, fármacos o incluso queroseno de alta calidad. Y por otra parte, aprovechando también la lignina, por ejemplo, hemos sido capaces de producir vainillina, que es un compuesto aromático altamente utilizado en la industria alimentaria y que es el principal componente de la vainilla. Aplicaciones diversas, por tanto, las que salen de vuestros laboratorios. Exacto. El objetivo es transformar esa biomasa vegetal, es utilizar esa fuente de carbono alternativo a los combustibles fósiles en productos de interés y que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Hacia un mundo cada vez más sostenible, Sara. Por supuesto, esa es la idea. Estamos pensando, ya llevamos varios años haciendo este tipo de investigación, que bueno, los combustibles fósiles se agotarán algún día y además los productos químicos necesitan una fuente de carbono. Esa fuente de carbono es perfectamente, como lo fue en el siglo pasado o antes de la era petroquímica, como lo fue la biomasa. ¿Cuál sería tu principal desafío, por tanto, a día de hoy, Sara? Pues eso, como lo he dicho, un desafío importante es integrar este aprovechamiento integral de los idiomas, integrar las distintas fracciones, separarlas, evidentemente, y luego hacer un proceso que nosotros, en nuestra investigación, pues lo hemos estado haciendo de aprovechamiento integral de todo ese carbono, con alta selectividad a los productos que nosotros necesitamos. Este sería el principal reto, principal desafío de esta labor investigadora que lleváis a cabo actualmente. Si tuviéramos que centrarnos, o si tuvieras que responder a cuál es el principal reto a día de hoy para la ciencia española, Sara, igual nos pasaríamos mucho tiempo. Sí, a mí eso me resulta un poco difícil para la ciencia, es que hay muchos temas, salud, energía, hay muchos temas. Y hoy en día, pues mira, nos ocupa la pandemia, es el principal objetivo que tenemos en estos momentos, los científicos, los científicos, bueno, que trabajan en estos campos. Es difícil seleccionar uno, no hay muchos. Y yo qué sé, por ejemplo, los 17 objetivos que plantea la OCDE, que son importantes, algunos de ellos, la ciencia y la tecnología tienen mucho que decir todavía ahí, pero es difícil, es difícil. En términos de salud quizá, y en términos de energía y aprovechamiento de energía, para mí quizá serían los, digamos, los retos más importantes. Hablando de, retomando esa alusión que has hecho a la pandemia, ¿crees que esta situación ha puesto en, o ha visibilizado más, la importancia de la labor que lleváis a cabo investigadoras e investigadores? Pues yo no lo sé, realmente no lo sé, porque la ciencia está para resolver problemas y nuestros científicos, y aquí en España se hace una investigación de calidad, teniendo en cuenta los medios que disponemos los científicos. Lo que está claro es que la inyección económica por parte del gobierno que ha habido para la lucha contra la pandemia, pues ha reactivado esto, pero es que esto es algo que ha sido puntual y no debería ser puntual, debería ser, la investigación debe de tener una financiación que esté sostenida en tiempo. Que no dependa de vaivenes, claro. Claro, y que genere un nivel científico importante para que en un momento determinado haya una respuesta rápida a los problemas que genera la sociedad. A día de hoy no es prioritaria, más allá de este pico que has comentado. Claro, a ver, ni a día de hoy, ni a día de hoy, creo que nunca ha sido prioritario para nuestros gobernantes la investigación de I más D, cuando la investigación de I más D, la investigación, la inversión, digamos, I más D, marca el progreso de un país. Yo creo que es de todo sabido que, por ejemplo, la inversión en I más D en España es del 1,2% del Producto Interior Bruto, cuando, por ejemplo, la media en Europa es del 2% y en países desarrollados como Alemania, Suecia o Japón está entre el 3 o 4. Es decir, lo que está claro es que nosotros necesitamos unas políticas de I más D que nos conduzcan, pues, a primero a tener una financiación sostenida en el tiempo y que, bueno, pues que permita abordar problemas de forma rápida, como he dicho antes. Y teniendo en cuenta ese escenario en el que os movéis, aquellos y aquellas que están iniciándose ahora en la carrera investigadora, ¿cómo se les anima? ¿Qué consejos se les puede dar? La investigación, lo que está claro, es que es una carrera de fondo y requiere de un esfuerzo y una evolución continua. Yo a mis doctorandos, el consejo que les doy es que sean constantes en el trabajo, que pongan esfuerzo, que pongan pasión y, sobre todo, es que sean muy rigurosos. Y también una frase que me gusta y que les digo es que tengan en cuenta que, como decía Pablo Picasso, la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Es decir, la química también es una manera de arte y, bueno, pues, tienes que estar en la brecha, tienes que estar trabajando para que, de repente, una idea, pues, culmine en algo que sea, bueno, de interés, claro, que sea importante. Y para que, para que ya sea aquellos más jóvenes aún, aquellos y aquellas que están en secundaria, en bachillerato, y que tengan cierta sensación de miedo de hacer o de cursar carreras de ciencias, de las carreras STEM. ¿Qué mensaje les trasladarías tú, Sara? ¿Qué mensaje? Bueno, pues, que yo creo que el origen de esta brecha es cultural y está claramente asociada a estereotipos de género. Yo creo que la lucha contra estas diferencias debe comenzar en el seno familiar, en las escuelas y culminar en la educación secundaria. Yo creo que hay que promover acciones que den a conocer el papel de la mujer en estas carreras y generar referentes. Y a las chicas, pues, les daría el consejo que hicieran una inmersión en la cultura científica, sobre todo aquella promovida por mujeres. Ahora estamos en la era digital y el acceso a Internet, a las redes sociales, es muy fácil. Y esto son herramientas fundamentales para obtener información. Yo creo que hay una falta de información, sobre todo, para las chicas jóvenes, para convencerlas de las cosas que pueden ser capaces de hacer. Se están haciendo muchas cosas. Se están promoviendo, pues, muchas acciones en el sentido de divulgación, divulgación científica. Hay verdaderos influencers en ciencia también. Y, bueno, pues, darlos a conocer, quizá, en la educación secundaria, por parte de los profesores, es promover un poco esa cultura científica hacia las mujeres. Y chicos y chicas en general, pero, desde luego, pues, les llegará a las chicas y yo creo que promoverá el interés por este tipo de carreras. La inversión es una de las claves, como comentabas antes, pero también la cultura científica es fundamental hacia, al final, hacia ese mayor interés y que ese interés alcance a todos los ámbitos, Sara. Exacto, exacto, esa es la idea. Mover un interés. Y el interés es a partir del conocimiento.